Surge todo a través de la construcción de una casa. El dueño del campo empieza a fabricar una casa y quiere, siempre apoyando la naturaleza y todo, tratar de contar con energías renovables. Así que ahí nos pusimos a investigar un poquito del tema y fuimos a parar y ponernos en contacto con Jerry Green. Y a partir de ahí fue creciendo todo esto y nos fue asesorando y haciéndonos el trabajo que realizamos. ¿Dónde está ubicada la casa o está aplazado el imprecimiento? Queda en Los Cipreses, abrazados en 29. Y bueno, ahí es un campo de 100 hectáreas, así que es bastante chico, pero contamos con alguna producción ganadera y algunas cositas más. ¿Y la energía que se vende a qué abastece? En este momento abastece todo el campo. Tenemos desde bombas sumergibles para riego, desde la iluminación de toda la casa, todo lo que te imagines dentro de la casa de heladera, freezer, todo eso está abastecido por la energía solar. Y si es Gris que está instalado desde octubre del año pasado, ¿qué balanza es esa de este punto del año, casi un año? No, el balance es siempre positivo. La verdad que siendo los primeros siempre hay cositas que siempre van surgiendo, pero siempre arreglándolas, Jerry, con muy buena disposición, así que en cualquier momento que falle algo se soluciona enseguida y va saliendo todo bien adelante. Así que el balance es muy positivo. ¿Es el primer caso de la provincia este? El primer caso donde, como decíamos recién, donde está el convenio este que se abastece a la red. Hay otros casos donde hay energías renovables, pero acá el excedente es el primer caso donde el excedente se inyecta a la red. ¿Y esto genera un beneficio también? ¿Se la retribuye? Esperemos que sí. Recién esto tiene dos o tres días, así que esperemos que sí, que sea un beneficio. ¿Ya hubo pruebas para que efectivamente puedan conectarse? Recién se instaló el medidor hace unos pocos días, así que yo calculo que en los próximos días vamos a hacer las pruebas y todo eso. ¿Qué porcentaje se podría ahorrar el usuario de lo que consume anualmente? Eso lo vamos a ver ahora. Hay algunas especulaciones, más o menos, algunas ideas, pero lo vamos a poder comprobar ahora y ver con más exactitud. Así que no. ¿Cuál ha sido el costo inicial, digamos, en octubre del año pasado? Si lo pensamos en dólares, es lo mismo que hoy en dólares, ¿no? Sí, tendría que revisar de vuelta exactamente, porque tenemos desde los paneles solares, tenemos baterías también para almacenar nuestra propia energía. En el caso que se corte la electricidad de la red y no haya sol por dos días, tenemos almacenamiento en baterías también, para estar dos o tres días, o capaz que más también, con la red de nuestra batería. Así que el costo tendría que confirmárselo. No, 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 no.